Vamos a hacer una llamada a un familiar, a una persona conocida, en este caso yo voy a llamar a una prima para que podamos contemplar exactamente cómo llamamos a una persona cercana a nosotros, ¿vale? Entonces yo voy a llamar a mi prima Viviana, así que voy a marcarle al teléfono y voy a hablar con ella. Hola Vivianita. Hola prima, que es el milagro. Ay mi amor, que yo siempre te llamo a ti para cosas buenas. ¿Cómo estás? ¿Cómo están los niños? Muy bien, todo súper bien. Oye, estuve viendo una foto de tu hija, está preciosa. Madre mía, cómo está creciendo esa niña, está muy linda, te felicito. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Estamos bien Vivi. Bueno, te cuento que no tengo mucho tiempo, pero sí te llamo para darte buenas noticias. Yo sé que, ahora tienes un minuto, ¿verdad? Nos podemos hablar. Vale, perfecto. Te cuento Viviana, he conocido una oportunidad empresarial y me tiene súper ilusionada, estoy contentísima. Cuando yo escuché la información yo me acordé de ti porque hemos tenido tantos sueños juntas, hemos querido hacer tantas cosas juntas que llegó nuestro tiempo. Así que, oye Vivi, una cosa, mañana por la tarde, a las 3 de la tarde, ¿qué te parece si te vienes a mi casa y hablamos? Pues me encantaría, me encantaría, Claudia. ¿Mañana a qué hora? A las 3. A las 3 te vienes a casa. ¿Te viene bien o nos podemos ver por Zoom también si te viene mejor? No, me queda perfecto y a casa. Perfecto. Pero, bueno, adelante, 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 porque eso que me estás hablando de sueños y de todo eso. No, tú no te preocupes, tú confía en mí, vente. Bueno, he conocido tantas cosas, hay un equipo de empresarios extraordinarios para que nos actualicemos dentro del cambio económico, que podamos hacer cosas bonitas, grandes, juntas. Bueno, todas esas cosas que siempre hemos soñado, yo creo que hemos encontrado la herramienta perfecta para que lo podamos hacer. Así que, yo no te voy a contar nada porque no es el caso, pero mañana nos vemos y ya con todo detalle hablamos. ¿Te parece? Sí, parece. De que venga a decir, yo sé que son cosas muy buenas. Excelente. Entonces, estaré mañana en tu casa. ¿Vale, Claudia? Perfecto. Te mando un besito enorme y nos vemos mañana. Gracias, hermosa. Cuídate. Chao. Sí, un abrazo. Chao. Hola. Aló. Hola, Roberto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? César, qué gusto. Qué gusto de irte. Bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Bien, bien. Tanto tiempo sin hablar contigo, Roberto. Sí, sí, sí. Sí, el tiempo se va rapidísimo. Bueno, Roberto, ¿cómo van tus cosas? ¿Cómo van tus negocios? Bien, bien. Gracias a Dios los negocios van bien. Pero tú sabes, ¿no? La situación, cómo nos vemos afectados. A veces no tenemos lo que queremos, la materia prima, por ejemplo. Algo se complica. Pero bueno, ahí vamos. Sí, realmente en estos momentos, sobre todo que la devaluación de nuestras economías están pasando por momentos difíciles, hay unas formas diferentes de hacer economía. Precisamente por eso te llamaba, Roberto. Yo sé que tú eres una persona emprendedora, una persona que ayuda mucho a las demás personas, que ayuda mucho a tus trabajadores y que podíamos generar economía diferente. Yo te estoy llamando precisamente porque conocí un proyecto de verdad importantísimo que vale la pena que lo escucharas, Roberto. Qué interesante, qué interesante. Y te agradezco. Te agradezco que me tengas presente, que te acuerdes de mí, que me quieras compartir algo así. Pero adelántame, César. ¿De qué se trata? ¿Qué tiene que...? ¿Qué es el negocio? ¿De qué se trata? Bueno, el negocio es impactar a muchas personas en el mundo, cambiar la economía de las personas, no solo la nuestra, sino a las personas que uno tiene cercanas y las personas que uno quiere realmente. Y yo sé que tú eres una persona de servicio, una persona que ha sido dada a compartir con muchas personas tus ideales, tus sueños, tus objetivos. Y de esa forma podrías también pensar en otras personas. Yo quisiera contarte un poco más ahora, pero creo que te confundiría. Entonces quisiera que nos reuniéramos en un Zoom y te planteo y te enseño y te explico de qué se trata realmente. Ya, de acuerdo, César. Muy bien. Me interesa, sí. Sí, pero por favor, ¿podrías adelantarme alguna información para tener una idea de lo que se trata? Bueno, yo te voy a enviar un videíto corto, un videíto de unos seis minutos que no te va a costar mucho tiempo, lo puedes ver en cualquier momento. Y luego, después de que lo veas, yo en una media hora vuelvo y te marco. Y de esa forma concretamos una cita y agendamos una reunión para que me escuches y veas realmente de qué se trata este proyecto. Vale la pena, de verdad que personas como tú son las que necesitamos en este proyecto, personas que estén dadas al servicio. Listo, listo, César. Entonces, espero que me envíes el video, lo voy a observar y estamos conversando. Perfecto, de verdad me dio gusto escucharte nuevamente, Roberto. Salúdese en casa, ¿bueno? Gracias, igualmente. Un abrazo. Vale, igualmente. Un abrazo. Chao. Chao. Bueno, entonces yo ahora voy a llamar a una persona, no la conozco tanto, hemos coincidido una vez en un vuelo y estuvimos una hora conversando, creamos una bonita relación y nos pasamos los teléfonos. Y voy a devolverle la llamada como le prometí que le llamaría, así que voy a hacer esa llamada. ¿Aló, sí? ¿Con quién hablo? Hola, Raimon, aquí con Pepe. ¿Cómo estás? ¿Recuerdas que nos vimos en avión? Ah, claro, Pepe, ¿cómo estás? ¿Cómo ha ido? Cumpliendo mi promesa. Dije que te llamaba y aquí estoy marcándote. Sí, ya veo. ¿Tú tienes un minuto ahora o te pillo muy ocupado? No, tranquilo, hoy ya tengo tiempo. Dígame. Vale, yo voy un poco a justito, pero quería aprovechar este momento para compartirte porque recuerdas que te comenté que hay un proyecto que estoy desarrollando que quería compartir contigo. Mañana a las 4 de la tarde tengo una reunión con 3 o 4 personas y me gustaría que tú participaras de esa reunión para poderte explicar exactamente de qué se trata. ¿Tú crees que mañana a las 4 de la tarde podríamos encontrarnos por videoconferencia? ¿Mañana, Pepe? No, no, no podría. En la tarde voy a estar muy ocupado porque ya me toca entrar a trabajar y no voy a estar muy ocupado, la verdad. ¿Y cómo lo tendrías el sábado a eso de las 10 de la mañana? Justo viejo el sábado. Sí, yo le comenté lo que me he dicho. Justo el sábado me toca trabajar. Bueno, vamos a hacer una cosa, Raimon, porque sí me interesa que lo puedas conocer. ¿Qué día y hora tú crees que podríamos hacer para que yo organice mi agenda y lo podamos mirar? Mira, Pepe, mañana a la mañana voy a tener libre. ¿Mañana? Sí, en la mañana. ¿A las 10 de la mañana estaría bien? Sí, sí, sí. A las 10 estaría. Pues mira, genial, porque yo de 10 a 11 tengo un espacio, o sea que de 10 a 10 y media podríamos estar encontrando. Vale, genial, pues mañana a las 10 nos encontramos. Yo te voy a mandar el link por WhatsApp para que, si tienes Zoom perfecto y si no, para que lo descargues y mañana nos vemos. Sí, Pepe, tengo Zoom. No se preocupe en ese aspecto. Que tengas una noche maravillosa. Yo sigo que tengo ahora mismo una tarea que hacer y estoy de cabeza. Nos vemos mañana. Un abrazote. Listo, Pepe. Que le vaya bien. Chao, chao. Bye. Voy a llamar a una persona referida. Avilio me compartió que él no le interesa tanto la oportunidad porque es una persona de mucha edad y él está interesado por los productos, pero me ha dicho que hay una muchacha que se llama Yansi, que trabaja la gasolinera y que ella tiene un perfil perfecto para este proyecto. Así que voy a llamar a Yansi para ver si ella puede tener una reunión conmigo. Hola. Buenas. Hola, buenas noches, Yansi. Mira, mi nombre es José Mejía. ¿Tienes un minuto o te pido ocupada? Sí, estoy en mi lugar de trabajo, pero dígame. Vale, yo también voy justito de tiempo, pero quiero aprovechar este espacio porque estuve hablando con Avilio y Avilio me compartió, o sea, de un proyecto que estamos desarrollando a nivel internacional y ahora en plena expansión en Honduras, y hablando con él me dice, oye, hay una muchacha que tiene el perfil perfecto para crear sociedad contigo. Digo, sí, ¿cómo se llama? Dice Yansi López. Entonces yo me he permitido que me pase el teléfono para hablar contigo porque me encantaría compartir este proyecto. ¿Tú crees que podríamos vernos por videoconferencia mañana a las 4 de la tarde y compartirte el proyecto? Será unos 20 minutos. Bueno, José, agradezco que haya pensado en mí, ¿verdad? Y también a Avilio por haberlo hecho. Pero mire, yo tengo ahorita en mi trabajo un horario bastante difícil, ¿verdad? De lunes a viernes. Pero me parece el fin de semana. Pero a ver, explíqueme, ¿de qué se trata eso? Mira, Yansi, si fuera el fin de semana, el domingo a las 5 de la tarde, ¿podría ser una buena hora? ¿Podríamos vernos? Hola, hola. No sé si te he perdido. A ver, ahora. Sí, es que mira, tengo el internet bien malo aquí donde yo trabajo, pero me voy a asegurar cuando esté en mi casa. Mira, precisamente, Yansi, yo creo que va a ser más interesante que el domingo, con una buena conexión, que tengamos tiempo de visualmente compartirte algunas diapositivas para que puedas entender el proyecto. El domingo a las 5 de la tarde, yo lo que haré es apagar el router, lo encenderé para tener buena conexión, buscaré que no estén los niños por aquí dando vueltas, que haya buen espacio para que pueda darte toda la atención. Y me encantaría que hagan lo mismo, así por lo menos esos 20 minutos que sean muy productivos y que podamos entender de qué se trata esta relación comercial. Ok, José, me parece bien. Ahorita, disculpe que la conexión sí la tengo bastante difícil aquí donde trabajo, pero a esa hora me voy a asegurar de esos detalles. Una pregunta, José, ¿va a estar Abilio presente? No, Abilio no va a estar presente. Él ha preferido que habláramos contigo directamente. Ah, ok. Muchas gracias. Entonces, voy a esperar la información que usted me comparta. Sí, vamos a... Yo por WhatsApp te mandaré alguna información, pero realmente creo que lo más interesante es descargarse el Zoom si no lo tienes. Yo te mandaré la aplicación. ¿Tienes computador para conectarnos por computador? Sí, tengo computador. Computador, vale, perfecto. Pues yo te mandaré las instrucciones para que te descargue la aplicación si no la tienes, para que cuando hagamos la conexión salga perfecto. Y en esos 20 minutos podré explicarte todo el proyecto. No te quito más tiempo. Muchísimas gracias por tu atención. No se equivocaba Abilio. Así que ha sido un placer conocerte y de aquí surgió una bonita relación comercial. Nos vemos en el domingo. Muchas gracias por llamar. Nos vemos. Chao. ¿A quién quieres llamar? Mira, Rosita, aquí en mi lista tengo a César Camacho. Me gustaría que lo llamaran. Él es empresario. Fue torero. Sé que está retirado ya hace muchos años. Y esto va también con lo que es la ganadería. Y pues es la persona que quiero que llamemos. ¿Vale? Me parece bien. No te olvides, Vivi, de preguntarle si tiene un minuto para atendernos. Y una vez que él acepte que tú me unas a la llamada, lo hace. ¿Vale? Perfecto. Venga. Vamos a llamar. ¿Aló? Hola, César. ¿Cómo estás? Hola, Vivi. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Todo súper bien. Muy bien. Tienes un minuto para atendernos. Mira, te cuento el motivo de mi llamada. Se me ha presentado una oportunidad maravillosa de negocios e inmediatamente pensé en ti. Porque necesitamos personas así emprendedoras y comprometidas como tú. Y quise llamarte para también poder presentarte una persona que me está enseñando cómo generar esta nueva economía, esta economía ya actualizada. Y es una persona que ya tiene mucha trayectoria y ha tenido éxito en este nuevo modelo de negocios. Ella se llama Rosita. Entonces, pues, César, quería saber si tú me permites unir la llamada por WhatsApp para poder que la escuches y presentarte. Bueno, Vivi. Y la verdad es que me han presentado muchas cosas, muchas historias. Pero bueno, viniendo de ti, voy a escucharte, ¿vale? Claro que sí. Yo sé que esta oportunidad, no te vas a arrepentir de haberlo escuchado. Estás única esta oportunidad. Yo estoy muy contenta, además. Pues, tengo un equipo que me está apoyando. Y eso es lo que quiero, poder transmitirle a las personas este nuevo modelo de negocios. Entonces, voy a unirte con Rosita para que la escuches, César, ¿vale? Vale, vale, listo, ¿ok? Ok. Hola, Vivi. Hola, Rosita, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Y también voy al otro lado de la niña, de la niña, a César Tamacho. Quiero que lo escuches, quiero presentártelo. César, ella, Rosita. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, César, muy bien. Contenta de poderte conocer, aunque sea, escucharte. Vivi me ha hablado muy bien de ti. Me ha dicho que eres torero. Sí, esa ha sido mi profesión durante muchos años. Ay, qué bueno. También me ha hablado de que tú eres una persona muy abierta a las oportunidades. Y de eso se trata. Aparte de saludarte, de poder conocerte, empezar por teléfono, quería hacerte una invitación muy especial. Bueno, lo que yo le decía a Vivi, ya me han presentado muchas cosas, muchas historias. Y bueno, yo la escucharía tratándose de Vivi, que es una persona que conozco hace mucho tiempo. Entonces, pues, podría darme la oportunidad de escuchar. Vale, precisamente, nos alegra, porque realmente vas a tener la oportunidad de generar un ingreso adicional a través de una segunda fuente de ingreso, que puede ser superior o igual a la que tienes. Mira, mañana a las 6 de la tarde, vamos a hacer una presentación. Vamos a contar los detalles, en qué consiste, cómo se hace, pero sobre todo, César, vamos a darte razones por qué a ti te puede beneficiar. ¿Te parece si nos conectamos mañana por Zoom? Sí, perfecto, ok. Me parece perfecto. Qué bien, César. Vivi te va a compartir el link y mañana me va a encantar conocerte. Ok, vale, perfecto. Gracias, muchísimas gracias. Gracias. Gracias por tener en cuenta. Un abrazo, gracias. Gracias por tu tiempo, César. Mañana nos vemos a las 6, te enviaré el enlace. Ok, vale, perfecto.